hola qué tal amigos mi nombre es laura contreras sean bienvenidos una vez más a mi canal hoy estaré mostrándoles cuatro cambios de trajes de baño y bueno este es el primer cambio del día de hoy es un traje de baño súper lindo me encanta el color la textura del traje de baño también es súper cómoda acá tiene como unos tirantes que permite la elasticidad del traje de baño es ajustable creo que lo puede usar de una talla s a una talla m porque estira bastante yo soy talla s pero vemos como acá estira muchísimo el traje de baño estos detallitos dorados por acá le da como un toque súper lindo y el color no 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 Y este es mi segundo cambio del día de hoy, es mi favorito por hoy, si es mi favorito. Tiene estampados de flores, es color blanco, el fondo es color blanco, tiene por acá algunas plumitas, tiene estos faradaladitos, es un traje baño súper hermoso, aparte que la parte de abajo es bastante a la cadera. Y tiene esto para las chicas que son un poquito más conservadoras, también es por la parte de atrás bastante grandecito, o sea que tapa bastante. Y aquí tiene como especies de unas ballenitas para ayudar a levantar el busto, es muy hermoso, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es mi tercer cambio, es un color, no es blanco, es como color hueso, ¿cierto? Y en la parte de arriba es un triángulo, que eso también ayuda bastante a que se vea más el busto, para las chicas que les gusta lucir un poco más. Por la parte de atrás tiene un diseño, que también lo tiene la parte de abajo. Y el material de aquí arriba parece como material de ropa deportiva, es elástica y adicional, pues el diseño también está súper cool, es muy bonito. Y este es como también para solearse un poco, porque no deja tantas marcas. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, este es el último cambio por el día de hoy. Tenemos un tras de baño bastante elástico y bastante ajustable, porque está como bien adherido al cuerpo, ¿cierto? Y acá es un tras de baño que también podría funcionar muchísimo para el bronceado. Es un color súper bonito, es un estampado súper sencillo, pero este es súper fashion. Y por la parte de atrás tenemos este cruce de tiritas. En la parte de abajo, este detallito también súper bonito, es un tras de baño súper sencillo, pero muy muy lindo y muy cómodo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden dejar sus comentarios y suscribirse para los que no lo han hecho. Nos vemos en una próxima edición.